Sigue encerradas las vías del parque de Santa Elena, esto debido a la falla geológica que está afectando no solo al centro del corregimiento, sino también a seis veredas cercanas. Ante esto, se creó una mesa de trabajo compuesta por la comunidad, por administración y por las autoridades para investigar qué es lo que realmente está sucediendo en esta zona de la ciudad. Espere la ampliación de esta y más noticias en la hora 13, la hora de las noticias. ¡Gracias!